¿Cómo le va? Bien nomás, acá andamos churos. Dice que baila y canta, ¿por qué no se suelta una coplita? Después bailamos una zambita, ¡meta nomás! Jure que no iba a cantar, la estoy cantando otra vez. Yo solo canto esta noche, por darle el gusto a usted. ¡Se han visto primero! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!